Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Tan solo quiero estar junto a ti Perderme Gritarle al universo que estoy hecho para ti No hay más Junto a ti Fundirme Y en un instante oír de todo lo demás De ti Quiero perderme a ti A mí Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar A mí no es un instante oír de todo lo demás